Vamos a este lado y ahora directamente desde Miami y Univision, vamos a comer con el chef internacional, el chef Charlie. Bravo, pero el chef Charlie viene con su música directamente. ¿Cómo es su bailecito? ¡Viento! ¡Echela, échela! ¡Échela! ¿Cómo va? Un cuchara, un cuchara, un soy un dulce y yo. Un plato hondo, un plato hondo. Un calero, soy un calero. Azucarero, la batidora y la empeza. ¡Bienvenido el chef Charlie! ¡Ahora cocina! Menos baile, más cocina. Así es, Diego, gracias por invitarme, estoy feliz de estar acá con ustedes, me encanta la vida. Nosotros también, hombre, más con tu canción y la coreografía nueva, me gusta. ¡Qué gusto! ¿Qué nos vas a hacer? Pues les voy a hacer un pastel de con pera, crudivegano, delicioso y muy fácil de hacer. O sea, no usas fuego. No uso fuego, no uso harina, nada procesado, nada de lácteos, nada de mantequilla, nada de azúcar. Y entonces, ¿cómo es un pastel? ¡Dani, algo que puedes comer a mí! Por eso estoy aquí, no voy a estar aquí, porque la verdad es que, o sea, cuando dices crudivegano y los ingredientes que estás utilizando... Totalmente crudo. Delicia. Sí, es delicioso, aparte de todo, de origen vegetal. Te ayudamos. Y, sí, vamos a hacer algo más. Vamos a ver, vamos a utilizar almendras remojadas mínimo ocho horas, estas están previamente remojadas. ¿Por qué remojamos las almendras? Para activar sus nutrientes, ablandarlas y darle vida, porque ellas están como secas, entonces le damos vida y crecen. Entonces, están listas. Esto va por acá, ¿no? Como el tip. Por acá, ya está listo, le vamos a colocar dátiles. En la pantalla creo que están los ingredientes, ¿no? Sí, están las cantidades. ¿Con esas cantidades cuánto nos van a salir? ¿Uno, dos, tres? Vamos a hacer un pastel como este que tiene acá, que está casi listo. Y vamos a necesitar canela. Canela. ¡Ay, qué rico, Diego! Delicioso. ¡Qué fácil! Y vamos a utilizar también un procesador de alimento. ¿No le pones agua? Nada. ¡Nada! ¡Un saludo! Con los dátiles... Claro. La consistencia pedagógica. Claro, los dátiles hacen que amarre... Amarre. Ok, ok. Las almendras. Claro, entonces, tenemos, agarramos la masita. Pueden, mira, ve. Ay, yo lo iba a hacer con la cuchara y tú con la... ¡Qué rico! Sí, porque... Hasta ella se me antojó. Y vuelve. Colocamos en un molde desmoldable como este todo lo... ¡Qué fácil! ¡Facilísimo! Exacto, que se molió. Y vamos con nuestras manos a manipular y hacemos como un pie. ¿Como un platito? Un platito, sí. Un pastel. ¿Por qué? Porque le vamos a colocar adentro pera fresca. ¡Delicioso! ¡Rifresca! Sí. Este tipo puede ser cualquier fruta, ¿no? Puede ser más sana, natural. Claro, esa es pera. Lo bueno... Mira, esto es súper saludable, nutritivo. Mira, aquí tenemos ya listo el pastel. Ya lo desmoldé. Y le vamos a colocar pera. ¿Cuánto tiempo le dejas en el refrigerador? Un par de horas. La colocamos en el refrigerador y ya está listo. Mira, es que si quieres... ¿Así o me paqué? Uy, tú sí que quieres probar ahorita. Pero va a ser rapidísimo. ¿Cuánto tiempo nos hacemos un pancito de esto? Cinco minutos. Está súper listo. Aquí está. Miren qué maravilla. Un estresito. Y rápido está saludable. Y le vamos a colocar un poquito de anís. ¡Anís! ¡Qué rico! Miren qué maravilla. No es bueno. Quiero que lo prueben. ¡Obviamente! Por favor, Dani. Aquí tengo cucharitas. Por favor. Esto casi no pasa. ¡Casi no! Yo también quiero. Toma. Yo tengo gente que lo gasto. Quiero ese pastel. Agarre. Eso no le va a engordar. Es súper nutritivo. Es súper fit. Es súper fit. Así es. ¿De verdad? Qué delicia. Y oso. Pedillen. Qué delicioso. No te engaña porque no es un gluten. No, gluten, lácteos. Aquí otro pedazo. Y la tendencia de crudivegando, lo interesante es que puede conservar sus nutrientes. ¿Sabes cuándo pasa esto? Que Diego y Dani estén probando lo que están haciendo. No, no, no. Nunca. O sea que está delicioso. Este es fit. Sí, claro. Un poco más lácteos, entonces. Es delicioso. Es delicioso. Ven más seguidos de Miami. Sí, claro. Dani Fainu te paga el goleto. Sí, Dani lo paga. En serio. Me encanta. Mañana también vas a venir, ¿no? Sí. Mañana también. Mañana también. Así que muchas gracias. Es delicioso también. Muy rico. Gracias, Dani. Un aplauso.